Bueno, primero quería hacerles unas preguntas a ustedes, antes de empezar. ¿Quién de aquí es Domainer? Si hay alguno. ¿Nadie? ¿Quién está aquí porque busca respuestas para un desarrollo o algo que van a hacer? Uno nada más. ¿Quién está aquí porque piensa que quiere hacer negocio con dominios? Ok. Eso es más o menos como para darme una guía yo de qué va. ¿Alguien anda crudo? ¿Sí? ¿Quieren esta? Ah, perdón. Va. ¿Alguien que no sepa qué es un dominio? Ya estamos superados, ¿verdad? Y, bueno, ¿quiénes son estudiantes? ¿Sí? ¿De Guadalajara? ¿Y de qué otros estados o países? ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Yucatán? Oaxaca. Bien. Ok. Primero, a mí me gusta mucho la estadística y dominios tiene que ver con estadística. Todo en internet es medible y aunque sean palabras podemos medir la intención a través de cuántas búsquedas tiene un término concreto. Entonces, pues ahí va más o menos relacionado también con lo que vamos a ver aquí. Una última pregunta. ¿Quién tiene sitios desarrollados? Bastantitos. ¿Qué dominios son? ¿Sí? ¿Y el sitio? Calculofacil.mx Ok. ¿Quién más había dicho que tiene sitios desarrollados? ¿Cuál es? Bueno, trabajo en Anumex y pues ahí desarrollo en ese sitio y también desarrollo a otros. Mira, yo hice el trato de Anumex para que se viniera a Guadalajara cuando tomaron Mex Plaza. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más aquí dijo que tenía sitios? Bueno, los dos. ¿Quién tiene cuál? Es que trabajamos en una agencia de publicidad. ¿Qué se llama? Ranking Web. ¿Ranking Web? ¿Y su sitio es? RankingWeb.com.mx Ok. ¿Uno más? ¿Había alguien acá, no? ¿Sí? ¿Cuál es? Perdón. ¿Cómo? ¿Flevología? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sobre doctores? Bueno, es una página, un sitio web para doctores y es sobre flebología, que es sobre las venas. Ok. Término desconocido para mí, pero seguro lo entienden en su nicho. Bueno. Me invitaron a mí a hacer esta conferencia. No soy conferencista, aguántenme si voy mal. También, si tienen alguna pregunta, levanten la mano a mitad de conferencia, interrúmpanla y vemos si la podemos responder. ¿Qué son los dominios? Creo que lo tenemos bastante cubierto. Son caracteres alfanuméricos, incluyendo guiones. En algunos casos, acentos. En México no hay acentos ni ñ, en otras extensiones, que sí hay. Esos dominios se llaman IDNs. En realidad, son claves que van como X, guión, guión, bla, 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 así. Pero cuando se ven en el navegador o cuando los escriben, los puede escribir uno directamente como va, con la ñ o con el acento. Y aquí es donde entra el mundo de los domainers. Domainers es la gente que tiene dominios, se dedica a comprar y vender. Existe un mercado secundario de dominios. En realidad, en México estamos todavía en pañales en el tema este. Hay otros países, otras extensiones, donde se mueve muchísimo más, como en Alemania. En Alemania están fuertísimo con el punto de E. En México las compañías apenas si se están dando cuenta de lo que deben de... o lo que sería óptimo para tener como un dominio. Déjenme ver mi acordeón un tantito. En el mercado secundario de dominios se acostumbran las ventas entre particulares. Que son... Se puede ser ventas entre domainers, que son relativamente comunes, o intercambios. Casi como barajas, así. Pero también hay ventas a usuarios finales. Que usualmente cuando un usuario final agarra un dominio, es difícil que lo suelte. Ya, sobre todo en el caso de los dominios genéricos, esto es una ventaja competitiva para la empresa que toma el nombre de la industria o producto o servicio que ofrece. O sea, por decir, si tú tienes un servicio de grúas, seguramente no eres el único que ofrece este servicio. Pero para las extensiones de México, para .com.mx o .mx, solo existe un grúas MX. Si una compañía ya agarra ese, compra ese dominio, es difícil que lo puedan registrar ahorita. Porque ya no están disponibles. Los buenos dominios, buena suerte para tratar de conseguir uno. Y ni se diga los .com. Los .com ya están dificilísimos. Pero los puedes conseguir quizá en el mercado secundario. En el mercado secundario, las ventas, como les decía, se pueden hacer de domainer o de usuario que ya no lo use. Es muy raro esos casos, pero existen también. O sea, una compañía que quebró o alguien que ya no le interesa el tema en el que estaba metido, puede venderlo. También pueden ser a través de plataformas especializadas de dominios. Una es Cedo, que es una empresa alemana, pero es a nivel mundial de las más usadas. Ahí pueden ver ustedes listados de los dominios que están en venta. Y a veces ahí las compañías, cuando están buscando de quién es el dominio, entran al dominio y lo ven. Hay domainers también que tienen sus propias plataformas o sus displays donde ponen ellos, este dominio está en venta y ya es una negociación normal, entre comillas, donde una empresa le compra a otra. Pero hay muchísima desconfianza, tengo que decirlo, porque es un tema virtualmente desconocido para las empresas. No es una práctica común en una empresa estar comprando dominios. Por lo general es una cosa de una sola vez y no saben mucho cómo va el tema. Les da mucha desconfianza, son intangibles, o sea, es algo que no están viendo exactamente el producto que están comprando. Y eso hace que se tenga que pulir un poquito más la venta para darle seguridad al comprador. Ok, aquí tenemos, bueno, esta es estadística de este año, del primer quarter, de los primeros tres meses. Creo que sí se alcanza a ver. Los CCTLDs son Country Code Top Level Domains, quiere decir, son los dominios específicos de cada país. .mx desde México, .es de España, .fr de Francia, etcétera, etcétera. Y de esos hay, bueno, había hasta a principios del año 135 millones. El segundo que está ahí de aquel lado, este es CCTLDs, IDN, son los que mencionaba en un principio cuando tienen caracteres especiales. En español son los acentos o la ñ, aunque en México no se permiten, pero en otros CCTLDs en español sí hay. Y también hay IDNs de otro tipo de letras, por ejemplo, en checo o en árabe, etcétera, etcétera, que van más allá de los caracteres que tenemos en el teclado QWERTY normal. Y, bueno, los Legacy GTLDs se refieren a los más comunes, como .com, .net. Y, perdón, bueno, los STLDs, esos son otros dominios que existen ahí desde hace tiempo, que casi nadie conoce, por eso hay muy pocos. A nivel mundial son 800 mil. Es como .cop, .aero, .basta, se me olvidan de tan poco usado que son. Y los nuevos GTLDs, que es un listón como de mil extensiones nuevas. Extension es el final del dominio, la terminación. Y, pues, que están bajitos, también van en 4 millones. Aquí los podemos ver en rojo. Y los STLDs de los países, 46%, y los GTLDs, incluyendo el .com, en 51.7. Vale la pena notar que el .com se usa como CCTLD de facto en Estados Unidos, que es donde más dominios hay registrados, obviamente. Estados Unidos tiene su .us, pero... César, ¿qué...? Bueno. Estados Unidos tiene su .us, pero no es usado gran cosa. O sea, como ahí salió el internet, agarraron el .com como local, y ese es el que usan. Aquí iba a poner una lista de los nuevos GTLDs, ni se ve, pero aquí apenas va en la B con Boats o algo así. Y, es para que se den una idea de cuántos hay. Hay como mil de ellos. Es, a mi opinión personal, no tomen nada como hechos, hagan sus propias averiguaciones, pero son muy difíciles de posicionar en la mente de los usuarios. No de posicionar en los buscadores, pero en la mente de los usuarios. Cuando nosotros estamos escogiendo un dominio, lo escogemos en base a estrategias de mercadotecnia, de posicionamiento en buscadores, y aún y cuando pueden funcionar bien para posicionamiento en buscadores, una extensión que el usuario general no está acostumbrado a escuchar, es más difícil que se le grave. Si tú le dices que tu dominio es algo a .com o algo a .com.mx o algo a .mx, es fácil que se lo memorice, porque solo se tiene que memorizar la palabra y no la extensión. Cuando estamos hablando, por lo menos por los siguientes, yo estimo 5 o 10 años, cuando estemos hablando de dominios con las nuevas extensiones, es más difícil que se acuerden de ellos. Entonces, aquí, como les decía, son alrededor de mil extensiones nuevas. Las más exitosas son XYZ. No sé si alguien aquí las ha escuchado, estas. Bueno, XYZ, que anda también cerca de 800 mil dominios registrados. Esto no quiere decir, bueno, a mi juicio, no quiere decir que sea un éxito, porque igual en los CTLDs tenemos el .tk, no sé si alguien ha visto páginas que se acaban en .tk, ellos tienen registrados, son de Tokelao, o un país así de esos que como que no le importa su CTLD y lo sueltan a que se le den otros usos. Hay como 28 millones de puntos TK registrados, si no me equivoco. Son gratis y nadie les tiene confianza. O sea, si tú tienes tu desarrollo de una empresa seria en un .tk, lo más probable es que la gente intuitivamente, cuando entra y ve el .tk, piensa que es algo casi fraudulento. Es lo que yo creo que va a pasar igual con el XYZ. Apenas están empezando, ya llevan 800 mil dominios registrados porque los estaban regalando, entonces los están usando spammers y gente que no quiere ni siquiera invertir en su imagen, ni en un dominio tampoco. Después del .tk de Tokelao, está el .de de Alemania, que tienen como un poco más de 15 millones de dominios registrados. Como les decía al principio, Alemania es de los países que más apoya a su CTLD. No sé si alguien ha estado ahí, casi todos los desarrollos que ven no se ven .com, en la publicidad impresa, en las calles y así. Es .de y se paga buen dinero por un buen genérico .de. Genéricos son palabras que no son marcas, que describen un producto, servicio o una categoría completa. Después del .de, el .cn de China trae como 11 millones, que para el tamaño del país no es mucho tampoco. Y otros números así son como el .nl de Netherlands. Ellos están en 5.6 millones de dominios registrados. Aunque no son tantos, no son tantos tampoco los holandeses que existen, entonces ese sí es un número alto. Ellos tienen alrededor de un dominio por cada tres habitantes. En México estamos a menos de un dominio por cada 100 habitantes. Solo para hacer una comparativa. Y otros CTLDs en español, como el .co o el .es, ambos andan alrededor de 1.8 millones de dominios. En España había un buen mercado, ahorita está un poquito pausado por lo que ellos perciben como crisis, que para México sería una mejoría, yo creo. Y el .co de Colombia, que en realidad se está usando, ¿cómo se dice? Se está usando como si fuera global. O sea, ellos hicieron marketing para que se usara como el nuevo .com, o también por .co, que es company en inglés. Entonces, tuvo buena acogida. Algo para especuladores que quieren revender, que piensan que es una buena oportunidad. Si me perdí el tren del agarrar un buen .com, puedo agarrar un buen .co. Pero también algunas empresas que agarran el .co. Y aquí está interesante, como en casi todos los temas, hay gente con opiniones encontradas. Hay gente que dice que el .co es malo para desarrollos globales porque vas a perder tráfico al .com. La gente, es difícil que rompan los patrones que ya traen. Entonces, si tú tienes un dominio, un desarrollo en un dominio .co, seguro vas a perder algo de tráfico al .com. Un ejemplo de ahí fue Overture.com, que cambió toda su estrategia de mercadotecnia. Es una empresa con bastante capital. Hasta tenían estadios con su nombre y cosas así. Y se cambiaron a O.co con fanfarria y bombo. Y al final vieron que estaban perdiendo tráfico porque ellos no tenían el O.com. Y regresaron a Overture.com. Y hay casos que tienen éxito como 500.co y otros tantos así que sí lo usan. Y pues no les va tan mal, que digamos. Quizá una de las extensiones que pueda tener más éxito, a mi juicio, de las nuevas GTLDs es el .club. Pero como les digo, hay mil. Chequen ustedes la lista, búsquenla en internet. Yo no les recomendaría, si es como domainers, invertir ahí. Si es como desarrolladores. Entonces, aquí va la cosa. Si su proyecto es para nivel global, váyanse por el .com. Si su proyecto es para una nación en específico, váyanse por el CCTLD. En México tenemos dos opciones, .com.mx y .mx. .com.mx es más viejo. .mx es más nuevo. .mx, a mi juicio, se ve mejor. Es más corto, es más fácil de teclear y desde el punto de vista de mercadotecnia se ve mejor. Pero .com.mx es a lo que la gente está acostumbrado. Lo idóneo es que tengan ambos. Es más, lo idóneo es que tengan los tres. O sea, el nombre de tu empresa, el dominio, si es para el mercado mexicano, si puedes tenerlo, es a tener el .com.mx, el .mx y el .com. Y luego ya, si tu mercado es el mexicano, usa el .mx. Si tu mercado es el mundo, usa el .com. Y ten los otros redirigidos hacia ese. Si te piensas expandir en serio y ya sabes a qué mercados te vas a meter, trata de agarrar todos los STLDs de los países en los que creas que tengas mercado potencial. Si tu proyecto va para toda Latinoamérica o Hispanoamérica, agarra el .co, .cl de Chile, .es de España, .com.ar de Argentina, UY de Uruguay, etc. O sea, no dejen esto para después de que empiece el proyecto. Siempre debe ser como de los primeros pasos a tomar. Antes de anunciar un proyecto, asegura los dominios. Hay unos casos, algunos horribles de... Bueno, yo tengo unos amigos. Primero voy. Existen los domain hacks. ¿Alguien sabe qué son? Bueno, los domain hacks son cuando usas una extensión, que son las últimas... De los STLDs, hay uno para cada país. Entonces, además de ES y MX y todo eso, hay bastantes terminaciones. Y cuando usas la extensión como si fuese parte de la palabra. Un ejemplo es delicious, que usaba delish.us. Bueno, de hecho metían otro punto por ahí en medio, pero eso ya es otro tema. O los de Italia, que son IT, a veces se usan para palabras que tienen terminación IT. Esos son domain hacks. Entonces, bueno, el ejemplo que les iba a decir es... Tengo unos amigos que lanzaban un proyecto con un domain hack y lo anunciaron. Tenían el nombre completo con el punto y las dos letras después. Eso completo formaba una palabra. Eso es un domain hack. Pero no aseguraron esa misma palabra en .com. Y cuando lo anuncian y lo anuncian en TechCrunch, alguien va y les registra la misma palabra en .com. O sea, era un proyecto grande. Estaban en TechCrunch. El dominio era una palabra que ellos se habían inventado y prefirieron usar un domain hack y no registraron el .com y se les fue. Así que, otros ejemplos son Liga MX, que es el nuevo nombre de la liguilla de fútbol. Lo anunciaron antes de tener Liga.mx, que es el dominio natural para ese emprendimiento. Algo a nivel nacional, grandísimo. Igual, bombo y platillo, estrategia cero. Y, bueno, dentro de los dominios, los dominios genéricos serían los que... Aquí también hay mucho debate. Y como les digo, no es algo totalmente así es y no hay vuelta de hoja. Pero los dominios genéricos son aquellos que describen un servicio o un producto. Como el que le decía ahorita, grúas. Si tú tienes grúas.mx, tienes una ventaja competitiva frente a tus... Frente a tus... Bueno, esto no tiene nada que ver. Perdón, me salté de orden. Ahí les voy. Ok. Los problemas que se pueden dar con los dominios. Los dominios son un híbrido curioso porque comparten características, digamos, con los bienes raíces. Son propiedad, pero al mismo tiempo son intangibles. Entonces, y también comparten características con la propiedad intelectual. O sea, porque se pueden llegar a meter a cosas de derecho de marcas y cosas así por el estilo. Entonces, existen disputas sobre esto y hay un centro de resoluciones basado en Suiza de WIPO, World Intellectual Property Organization, que se encarga de resolver este tipo de disputas. No son... es un panel de arbitraje. No es exactamente un juicio. Si quieren ustedes tomar un dominio que sienten que es de ustedes, ese sería el procedimiento a hacerlo. O al revés, si alguien les quiere quitar un dominio porque sienten que es de ellos, ese es el procedimiento. Vale como 1.600 dólares solo aplicar para hacerlo. Y se tienen que comprobar varios supuestos. Que se está registrando de mala fe, que se está actuando con la intención de dolo. Que no hay otro significado posible también para el dominio. Hubo un caso aquí en México reciente donde alguien tenía Hugo.mx y Hugo Boss decía, pues es de nosotros. O sea, tenemos nosotros el derecho sobre ello. Aunque la marca de ellos es Hugo Boss y Hugo también, pues todos sabemos, es un hombre propio. Entonces, eso no les da un derecho exclusivo sobre ese dominio. Y lo perdieron con todo y sus abogados y el que se defendió, se defendió solo. Como les decía, como es un panel de arbitraje, no necesitan ser necesariamente abogados. Y así fue. Casos muy, muy claros como si tú tienes Coca-Cola.mx, pues sí es difícil que puedas argumentar que lo tienes legítimamente. Si Coca-Cola no tiene otro significado, es mundialmente conocido. Y seguramente te lo quitarían. Yo les recomendaría, no se metan mucho en ese tema. Pero si tienen un dominio genérico y se los tratan de quitar, sí hay que defenderlo. Los dominios genéricos para un servicio también, son, bueno, para la industria que sea. El punto es que hay dos perspectivas. Si tú eres domainer, entonces si tú tienes una cartera de dominios, un dominio es igual a otro y lo puedes intercambiar más o menos igual. Pero si tú tienes una industria, por ejemplo, si alguien se dedica a los generadores, vende y renta generadores, los generadores solo tienen, a mi juicio, un dominio que sería óptimo para ellos. Para México sería generadores.mx o generadores.com.mx o ambos, como les había dicho antes. Y esto les da una ventaja competitiva. Bueno, eso otra vez me estoy adelantando. No se les olvide renovar sus dominios. No sé si alcanzan a leer ahí. Esto no tiene nada que ver con política, pero son cosas que pasan. Si ustedes avanzan en un dominio, un desarrollo y luego lo sueltan, alguien lo va a agarrar y va a hacer lo que quiera con ellos. Este fue unos priistas de algún congreso de Jalisco, de hecho. Y acabaron siendo una página porno. Se les olvidó renovar. Bueno, volviendo a los dominios genéricos. Los dominios genéricos son bonitos, son fáciles de recordar. Tienen muchas características que ayudan. Contrario a los dominios feos. Un dominio feo es los que tienen guiones, los que tienen letras que se repiten, los que cambian una letra por otra, para hacerlo más fácil. Los que no puedes decir. Aquí los que dijeron me sonaban bastante buenos. Pero si tu dominio, una buena prueba sería, si tu dominio no lo puedes decir por teléfono y que la otra persona lo entienda a la primera, ya puedes empezar a cuestionarte si será bueno. Si tienes que explicar, si es con doble B y luego un guión y luego ya estás perdido. Ni se diga de, por ejemplo, es irónico, pero aquí, si saben lo que es aquí. ¿Sí? Por ahí andan. Ojalá que escuchen. Ellos tienen dominios.mx, que a mi juicio sería el mejor dominio para vender dominios en México. Su negocio es vender dominios. Con ellos son parte de NIC.mx. Con ellos registras dominios y escogieron Aki.mx para su estrategia para vender dominios. Entonces, yo que me dedico a esto, se los juro que ha habido veces donde no me acuerdo cómo se escribe. Es A y luego, bueno, si te dicen Aki, tú piensas Aki, o sea, tal y como se escribe. Pero no, es con K. Y es con Y y es con dos K. Exactamente. Entonces, sí, dice Aki, pero buena suerte tratando de hacer que la gente se acuerde de eso. Y más si tenían o tienen ahí dominios.mx. No sé cómo se fueron a, por inventar esa palabra. Si se inventan ustedes una palabra para su negocio, invéntense una que se escriba como se oiga. Y luego, antes de lanzar el proyecto, chequen que pueden registrar el dominio. Y si no, pónganse a pensar en otra. Porque si van a empezar, empiecen las cosas bien. Como les decía, evítense guiones, evítense letras repetidas, evítense cambiar letras que se escriban de la forma incorrecta. O duplicar letras, como en el caso este. Y traten de hacerlo lo más memorable posible. Esa es la parte que... Y bueno, a mí me ha tocado hablar con empresas que tienen dominios de este tipo. Y dicen, pero ya tenemos, o es hermoso nuestro dominio. No lo es. Y si ya lo tienes, no quiere decir que lo mates, pero tener uno mejor te podría incrementar la ventaja que tienes para hacer negocio. Esto para mí es un dominio genérico. Un dominio que te da una ventaja competitiva frente a la competencia. Si, nuevamente, el ejemplo de grúas.mx o generadores.mx. Hay muchísimas empresas en ciudades grandes, en Guadalajara, Monterrey y el DF. Hay muchísimas empresas que se dedican a esto. Seguramente hay familias que son millonarias, de dos o tres generaciones, que se dedican exclusivamente a ese negocio. Pero solo una de estas empresas puede agarrar el dominio que define a toda la categoría. Cuando alguien busca un generador, lo más probable es que se meta a Google, que es como la nueva sección amarilla, y escriba generadores. El tener un dominio genérico te ayuda desde el punto de SEO. Google, ya saben, tiene un algoritmo que no dicen cómo funciona, pero es el que se encarga de rankear las páginas. Entre cientos, literalmente cientos de variables distintas, ellos cuentan dos que para mí me parecen más interesantes. Una es, como poseen Google Chrome, ellos tienen oportunidad de ver qué haces más allá de la página de Google. O sea, la gente piensa, ellos solo pueden obtener información mientras estás navegando en Google, te sales de Google y ya. Pero si estás navegando en Chrome, creo que es más o menos como 40% de la población mundial, que es suficiente para sacar información, para hacer un muy, muy buen estudio. Desarrollo, ellos pueden ver cuánto tiempo te quedas en una página. ¿Sí? Y para, si provienes de una búsqueda de Google, cuando vas a otra página, esto tiene un poco más que ver con desarrollo. Pero si te quedas en esa página, más tiempo del promedio de lo que se queda la gente para esa misma búsqueda, te ayuda a que rankees más alto. Entonces, eso es como una motivación para desarrollar bien. Es diferente para cada caso en particular. Si estás consultando el tipo de cambio, probablemente la estadía promedio en una página de esas sea menos de un minuto. Entras, lo ves y te vas. Si estás buscando poemas de amor, la estadía promedio va a ser más larga. Pero aún así, ellos ven, la estadía promedio es 5 minutos. Si te quedas 3 minutos o un minuto menos, es probablemente que no le interesó. Si se queda más, es que sí le interesaba. Y esa página empieza a rankear más alto. Igualmente, cuando apareces en distintas posiciones en Google, en primero, segundo, hasta décimo en la primera página, digamos, ellos tienen un estimado de cuánta gente para esa búsqueda en particular le da clic al primer lugar, cuánta gente le da clic al segundo lugar, al tercero, al cuarto y así. El usuario, cuando busca generadores y le aparecen un montón de resultados, y uno, aunque no sea el de más arriba, de más abajo, tiene el dominio generadores.mx, hace que el usuario tenga como una reflexión casi instantánea que dice este es probablemente el dominio que me va a resolver lo que estoy buscando. Entonces, le dan clic a ese y la proporción de clics para la posición que tiene va a ser más elevado que el promedio. Y ese es un indicativo para Google que le dice, si más gente le está dando clic a este y luego cuando entran, se están quedando el tiempo suficiente para ese tipo de búsquedas, esos son indicativos de que ese es el resultado que están buscando. Google está tratando de hacer todo a largo plazo. O sea, ellos tratan de entregarte resultados para que tú los sigas usando. No usamos Google por bonito, lo usamos por efectivo. Entonces, cuando ellos calculan todo eso, es lo que hace que puedan seguir rankeando más hacia arriba, más hacia arriba. Si tienen un buen dominio con un buen desarrollo, tienen una ventaja competitiva enorme. Además, eso es solo como una pequeña parte, no me voy a meter muy duro en este tema, pero es una pequeña parte del mundo online. Del lado del mundo offline, tenemos que la gente, si tú tienes un camión y el camión dice generadores.mx, si alguien lo ve, es más fácil que se grabe ese dominio. Que si tienes lo que es normal, un montón de siglas, las siglas de tu abuelito combinados con otra palabra o con un guión o algo así, la gente no va a saber probablemente ni qué estás vendiendo. No se lo va a memorizar. Si tienes un dominio genérico, vas a ver, contestar tres preguntas inmediatamente. ¿Cómo se llaman? Si tu negocio es dueño de ese dominio, ustedes de facto se vuelven ese dominio. Entonces, en este caso, nuestra empresa sería generadores.mx. ¿A qué se dedican? Pues, es, dicen en inglés, self-explicatory, se explica a sí mismo. Nos dedicamos a generadores. Y más importante, ¿dónde puedo encontrar más información? Pues, en generadores.mx. Entonces, eso, desde el punto de vista de marketing offline, te da una ventaja que es fuertísima sobre tus competidores. Usualmente, cuando agarran un dominio así, una empresa, un usuario final, ya no lo suelta, se convierte en un activo de la empresa y las que lo piensan bien, las que lo hacen bien, lo convierten en su imagen principal. Es más fácil decir un correo también, igual, si tu correo es ventas arroba generadores punto mx, ahí está. Te lo dije verbalmente, no los tengo ni siquiera apuntados y ya entendiste cuál es. Si tienes que explicarlo, si tienes que deletrearlo, si tienes que hacer una pausa para decir, es JBR, pero es B chica, y luego un guión, y luego generadores, buena suerte con que se acuerde dentro de seis meses quiénes eran. Entonces, cuando todo se trata de marketing y de hacer que la gente se recuerde tu nombre, un dominio genérico te da una ventaja increíble sobre un dominio inventado, sobre todo si es uno de esos de siglas horribles que existen por montones. Bueno, otro pequeño detalle que es de... Esto es nada más como más información general. Existen dominios de primer nivel, que son en realidad la extensión. Estamos hablando de lo que hay a la derecha del punto. Y de segundo nivel es la palabra que hay, la primer palabra que hay a la izquierda del punto. Entonces, un dominio, otra vez, el mismo ejemplo. Generadores.mx es un dominio de segundo nivel. Generadores.com.mx es un dominio de tercer nivel. Yo les decía aquí, conviene agarrar ambos, si se puede. Si pueden, agarrar el punto.com también, que es dificilísimo, pero... Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Algo que querían aprender por lo que vinieron? Las empresas como godaddy.com, los dominios que vende son igual a los que uno puede conseguir por fuera. Bueno, cuando registramos un dominio, es porque el dominio estaba disponible. Entonces, si el dominio está disponible, lo puede adquirir uno en cualquier register que esté autorizado para vender esa extensión en particular. Como les había dicho, hay un montón de extensiones. En México, las más relevantes son las que terminan en .mx y .com. Si el dominio que tú estás buscando está disponible, lo puedes registrar en godaddy, lo puedes registrar en aki.mx, lo puedes registrar como otros 100 registers que están autorizados para vender dominios .mx. Si el dominio ya está registrado y está en venta, hay plataformas de venta donde se pueden adquirir. Y algunas de esas plataformas de venta están asociadas con godaddy. Y ahí es cuando aparecen los dominios que ven con precios premium. No sé si los han notado. Entonces, esos dominios por lo general se van por algunos de cientos a miles de dólares. Bueno, hay ejemplos de dominios que se han vendido en millones de dólares. Pero sí, si está libre, lo puedes agarrar en cualquier register autorizado. Si godaddy tiene la opción de vender los dos. Los que ya están registrados, pero que el usuario lo está vendiendo a través de una plataforma y lo tienen ellos, tienen un precio especial, los llaman premium. Los que no, puedes irte con godaddy o puedes buscar por precios, tratar de registrar más baratos. Hay registradores más baratos que godaddy. Y también, de vez en cuando, si ya estás muy metido en el tema, puedes buscar cupones. Para godaddy hay bastantes cupones. Nomás búsquenle ahí cupones godaddy. Y salen cupones que te hacen descuentos de 30%. Algunas veces son ridículos de que puedes registrar por un dólar, un punto com. A veces son por un periodo muy corto de tiempo. Hay para renovaciones, hay para adquisiciones nuevas, hay para extensiones en particular. A veces para punto com nada más funcionan las ofertas. Pero sí, por ahí va. Yo tengo un dominio y lo registró Digital Server. ¿Cómo le hago para que estén mis datos, aparezca mi nombre, se los solicito a ellos, qué debo hacer? ¿El dominio es tuyo? Sí, bueno, yo lo contraté, obviamente con ellos. Pero cuando yo lo investigué, está registrado el nombre de alguien más. Bueno, de parte de ellos. ¿Ellos son un registro? Sí. Sí. Bueno, primero los desconozco, nunca los había escuchado. Digital Server punto com punto MX. Sí, hay como 100, es un dominio punto com punto MX el que te pasa. Es un punto com, perdón. Es un punto com, ok. Desconozco ese caso en particular, porque si tú lo compras, el dominio debe estar registrado a tu nombre, a menos que ellos lo hayan hecho de forma manual y se lo hayan adjudicado. Son escenarios que se me ocurren, no sé en particular cuál sea aquí el caso. Podría ser también, esto es más o menos común, que la gente que hace desarrollos, que se los vende a terceros, les dice, te voy a registrar un dominio para ti, pero en realidad lo registran ellos. Y luego esto lo usan como candado para que el dueño o el que se pensaba dueño de ese dominio. Eso es lo que me está pasando. Sí. Para el que se pensaba dueño de ese dominio, se da cuenta que en realidad ellos no son los dueños de ese dominio. Es el que te está haciendo el desarrollo, que agarró el dominio y luego lo usan para que no te vayas a desarrollar otro lado. De hecho, quise trasladarlo y fue como me di cuenta. Aquí la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo? El negocio es, bueno, la empresa es mía y tengo varios años con ellos. No había tenido problemas, pero vi una posibilidad de crecimiento mejor y económica y no puedo deshacerme de eso. Sí, pues ahí es difícil. Creo yo que es más como un problema de ética, donde si ellos te están diciendo que van a registrar el dominio a tu nombre, el dominio debería ser tuyo. En una situación óptima, lo que debería suceder es, ya un poco tarde, pero tú registras el dominio y luego encuentras a alguien que te lo va a desarrollar y apuntas el dominio a los servidores que ellos te indiquen, ellos hacen el desarrollo y en el momento que tú no estás de acuerdo con lo que están haciendo, que te están tratando de subir el precio, que no te están dando el servicio que quieren, que encuentras a alguien mejor, lo que sea, tú como propietario del dominio apuntas a otro servidor, sigues siendo propietario del dominio y alguien más, otro desarrollador lo hace. Los que hacen esto, me he encontrado con algunos, no son muy claros en lo que dicen. O sea, te dicen por lo general, te vamos a registrar un dominio y te vamos a hacer la página y se aprovechan de que uno no sabe mucho y al final lo que hacen es, registran el dominio para ellos, te hacen el desarrollo y cuando te quieres mover, no te puedes mover porque te dicen el dominio es mío y ahí hay distintos grados de violencia, por decirlo así. ¿Sabes? Aquí lo que me pasó es que yo lo hice todo, pero con el hosting, con ellos lo compré, incluía el dominio. Entonces, ahí no sé si sea el problema. La cuestión es que ya ahorita no lo puedo recuperar y fue porque me hicieron una situación ahí en la página, me quise mover y fue donde me di cuenta que no está, está registrado a nombre de esa corporación, de digitalserver.com.mx. Ok, quemados ya. Ya lo dije, cuidado. Gracias. Sí, pues mira, lo que puedes hacer para arreglarla es hablar con ellos. Digo, suena muy infantil, pero es como el primer paso, tratar de resolverlo. Yo creo que a las empresas estas no les conviene quemarse más. Internet nos da la opción de hablar de quien queramos, como queramos, entonces tú puedes exponer tu caso. Tú puedes, antes de hacer eso, decirles, mira, voy a tomar estos pasos o esto es lo justo que hagan. O te puedes echar, como les explicaba al principio, un panel de arbitraje de resolución de controversias que no sé cómo te vaya a ir ahí. O sea, la verdad es, depende de si tú les diste autorización para hacerlo o no. Yo me imagino que todo esto fue verbal, que te han de haber dicho así como, el dominio es tuyo, pero no quedó muy claro. Y mientras te estaban haciendo el servicio, tú feliz, ya tienes el dominio, ya tienes esto. Pero en realidad no tienes el dominio, el dominio lo tienen ellos. Sí, es tristemente común ese caso. Pero yo te recomendaría eso, trata de arreglarlo con ellos por las buenas y si no, diles qué vas a hacer antes de hacerlo. A ver si con eso les tiembla tantito la mano y se ponen, oye, mejor perder un cliente que perder otros 10 potenciales o algo así. Y si no, ya vete un grado más allá. ¿Alguna otra pregunta? Ahí va, ahí va. Voy con el micrófono para atrás primero. Hola, buenas. Hola. Así como estaba mencionando lo de la empresa, ¿tú cuáles recomendarías para realizarlo y que son éticamente profesionales? Bueno, hay un montón. Casi todas las grandes no tienen problema. Depende también qué estés buscando. GoDaddy, hay gente que la odia, pero tienen relativamente buen servicio. No es lo mejor del mundo. Están Newbox, que está ahí su estándar. Ellos son de los más grandes de México. Son baratos. Igual su sistema de soporte está ahí, ahí va. Pero si te quieres ahorrar por el registro de un dominio, te va a salir más barato que GoDaddy. Existen un montón. Depende qué extensión quieres registrar. Te puedes, en la página de NIC MX, puedes ver todos los que están autorizados para vender dominios MX. Que van sobre los cientos, algo así. Y para .com deben de ser muchísimos más. Dynadot, Domain Monster, etcétera, etcétera. Es una lista larguísima. Una buena forma, si la estás dudando, es busca un poquito. O sea, busca el nombre de la... Si es en inglés, busca el nombre del que te lo va a vender y es scam o algo así. Si aparecen muchos resultados o algunos resultados, sácale la vuelta. Si es un gigante como GoDaddy, seguramente va a haber gente que no esté contenta con el servicio. No necesariamente quiere decir que son unos estafadores. En el caso de los pequeños que hacen cosas como el caso que nos describían aquí, pues sí, sácales la vuelta totalmente. Pero se supone que aún y si te registras con un registro que es malísimo y el registro empieza a dejar de cumplir con todos los lineamientos que tiene que seguir. Es más grande el riesgo para ellos de perder el permiso para vender dominios y cuando eso sucede, se toma la cartera de ellos y se pasa a otra compañía automáticamente. Es decir, los usuarios están protegidos hasta cierto punto. Pero, pues mejor hacerlo con alguien que ya tenga un poquito más de reputación y que esté mejor así. Acá hay un par de preguntas. Hola, ¿quién es los que regulan los registros? ¿Quién es como el arbitraje de que ese dominio está registrado y tú como registro ya no lo puedes vender a tal persona? Hay como una base de datos de... Ok, sí, sí, sí. Creo que más o menos te entiendo. Bueno, el que regula hacia nivel general es ICANN. Es International Corporation for Assigned Names and Numbers. Y ellos se encargan de... O se encargaron, pues, de distribuir qué extensión iba a administrar cada quien. Entonces, en el caso de México, ellos le dan la extensión de primer nivel, punto MX, a NIC MX, que es como un ente que sale del TEC de Monterrey, pero es autónomo. Y ellos se encargan de vender org MX, net MX, gov MX, que no lo venden, pues, creo, como MX y punto MX. Entonces, eso es para el caso de México. Y de ahí, NIC MX, según sus lineamientos, otorga registers a, te digo, como ciento y tantos de compañías que aplican. Ahí está su empresa y Newbox y GoDaddy. Y hay unos de, por ejemplo, hay registers de Alemania que aplican para poder vender MX. O sea, no tienen que ser necesariamente nacionales. O sea, tú puedes comprar un MX en cualquiera de estos ciento y garra de lugares. Luego hay otros casos donde, por ejemplo, en Argentina, en Argentina se le asigna o lo toma un ente gubernamental. Por lo menos al principio. Entonces, en Argentina era el gobierno el que se encargaba y no los vendía, los regalaba. Entonces, tú podías registrar un .com, .ar, gratis. Había gente que tenía carteras de cientos de miles de dominios, pues, no les costaba nada. Luego existen otros casos como .tv. .tv no es de televisión, es un CTLD de Tuvalú, que es una isla así. Y alguien se acercó con ellos y les dijo, miren, aquí hay más negocio que vender dominios para la población que no es casi nadie. Y lo usan para .tv. Igual, el que lo administra se encarga de hacer convenios con GoDaddy y con otros registros para que ellos puedan venderlo. Y así es como tenemos acceso. Colombia es otro caso curioso. Colombia empezó como México, o sea, vendiendo dominios de tercer nivel. O sea, algo.com.co. Igual que en México era algo.com.mx. Y luego, en México, cuando deciden lanzar el .mx, lo lanza NIC.mx, o sea, la misma institución. Y ya puedes comprar eso. En Colombia fue alguien, creo que se llama Juan Diego Calle, que se acercó con los de .co en Colombia, que solo vendían .co.com. Y les dijo, ¿qué tal si me dan ustedes a mí la autorización para yo administrar el .co? Entonces, se crea esta institución nueva, que es diferente a la que vende el .com.co. Y ellos empiezan a hacer tratos con registers para que ellos vendan el .co. Hacen su estrategia de mercadotecnia y agarran los dominios .co para el mercado mundial. Entonces, ¿tenías otra pregunta? Bueno, tengo un blog y quiero comprar el dominio. No sé si a la hora de que compre el dominio, el blog va a mantener la misma información que ya tenía antes. Y otra cosa, quiero saber también si, por ejemplo, yo ya tengo mi nombre. Y si quiero comprar el dominio, quiero ver si puedo cambiar ese nombre. ¿Cómo que tienes tu nombre? Bueno, tengo el nombre del blog. Si tu blog es en WordPress, entonces no tienes un dominio único, sino es un subdominio de WordPress. Y yo lo que quiero es comprar el dominio, pero me gustaría cambiarle el nombre a lo que lo tengo actualmente. Sí, para que tu blog ahora sea elnombre.com.mx y nada más. Sí, y no mantener el que ya usaba. ¿Está disponible ese? ¿No lo has checado? Bueno, aquí hay dos opas. Una, si está disponible, regístralo ya. Así, párate de aquí, ve y regístralo. No pierdas tiempo. Si no, pues va a estar un poco más difícil. Probablemente si lo tiene alguien, puede ser que lo esté vendiendo o puede ser que lo esté usando. O puede ser que lo tenga y no lo tenga ni a la venta ni usando. Trata de contactarlo a través del juiz. Busca quién es el dueño. Si es un .com. Si no lo tienen en private, pueden venir ahí sus datos. Y la otra parte es, eso ya es, bueno, no tanto con dominios, pero generalmente cuando tú, no estoy tan familiarizado con WordPress, pero en general, cuando quieres tú cambiar de dominio, usar el mismo contenido y no perder el ranking que tienes, se hace un redirect, 301. Y eso es una forma de decirle a los buscadores, lo que estaba aquí, ahora va a estar acá. Y es un proceso que lo haces con ciertas pautas, pero investigas sobre ese tema y seguro encuentras la forma, si está el dominio disponible. Una última pregunta. Claude. Sí, sí. Gracias, buenos días. Tengo una empresa, la registré como .mx. Ajá. Pero existe una empresa con el mismo nombre en Estados Unidos con el .com. Ajá. ¿Qué me recomiendas hacer ahí en caso de que, pues esta empresa que es mucho más grande, la mía es a nivel local, nada más, ofrezco servicios y esta es de productos. Entonces, en caso de que llegara a venir aquí a México, ¿qué me recomiendas hacer con el nombre? Ok. Bueno, si tú tienes el MX, primero te diría, agárrate el Com MX también, si es que está disponible. Y aquí ya entra un tema del INPI. Y si tú estás registrado con esa marca para ese rubro, no sé si sean del mismo rubro las dos o son rubros diferentes, tú estás súper protegido. O sea, aún sin registrarte estás protegido porque no estás fingiendo ser ellos. Pero si quieres todavía como protegerte más, es una forma de hacerlo. Un dominio es como una marca de facto. O sea, cuando tú tienes un dominio, a veces ni siquiera necesitas registrarlo ante el INPI. Y de hecho, las palabras genéricas no se pueden registrar ante el INPI. Pero tú lo tienes como dominio y se convierte en tu marca de facto. Si quieres tenerlo todo bien, ten los dos. Ten el dominio y ten el registro de la marca. Estás súper sólido. No te pueden tocar. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene otra pregunta por fuera, yo me quedo aquí un ratito y con gusto. Si alguien es de prensa, también me gustaría hablar con ellos. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Y los invitamos a nuestra siguiente conferencia. Gracias.